La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizani. Colombia eligió un nuevo congreso y a dos candidatos presidenciales para las elecciones del próximo 27 de mayo. Nuestro censo electoral para estas elecciones fueron 36 millones 25 mil 318 colombianos habilitados para votar. ¿Cuántos sufragantes hubo? 17 millones 617 mil 251, que equivalen a una participación del 48-27%. En la consulta de la inclusión social por la paz, el aspirante de izquierda Gustavo Petro se impuso en las urnas con 2 millones 849 mil 331 votos. Que a partir de estos datos ya que tenemos, no solamente los sentimos muy positivos, sino que creemos que podemos ganar la presidencia de la república. Iván Duque, del partido Centro Democrático, logró ganar la gran consulta por Colombia con una votación de 4 millones 38 mil 101 sufragios. Me complace anunciarle al país, que Marta Lucía Ramírez será mi fórmula a la vicepresidencia. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el canal de las Américas, la reconocida periodista y corresponsal del diario El Mundo de España, Salud Hernández Mora, y los analistas políticos Aurelio Suárez y Juan Carlos Botero, hacen una radiografía electoral de los resultados que dejaron las elecciones de Congreso y el impacto que tendrán las votaciones de las consultas interpartidistas en los comicios presidenciales en Colombia. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches, La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, todo listo en Colombia para las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo. Definidas las curules de Congreso y las candidaturas de Iván Duque y Gustavo Petro, esos determinantes comicios entran en una etapa definitiva. La noticia, en un momento determinante para el país, ocho candidatos se enfrentarán durante los próximos 77 días para ganar la presidencia de Colombia. El punto clave de esta noticia, los resultados de las elecciones de Senado y Cámara de Representantes y el impacto que tendrán en los comicios presidenciales las votaciones que lograron los ganadores de las consultas interpartidistas. La agitación política crece en el país, el panorama aún es confuso y es incierto determinar con esta actitud quién será el nuevo presidente de Colombia. Dos consultas, dos fuerzas, una de izquierda y otra de centro-derecha. Estas orillas opuestas consolidaron el partidor hacia los comicios presidenciales del próximo 27 de mayo en Colombia. Ambos sectores pusieron a prueba su poder de convocatoria y su poder político para definir a su respectivo candidato. Del lado de la Alianza de Centro-Derecha, es decir, la Gran Consulta por Colombia, los resultados son los siguientes. Iván Duque obtuvo el 67,74% con 4.038.101 votos. Marta Lucía Ramírez obtuvo 25,79% con 1.537.790 votos. Alejandro Ordóñez obtuvo el 6,45% con 384.721 votos. Marta Lucía Ramírez será mi fórmula a la vicepresidencia. Frente a la denominada consulta de inclusión social por la paz, la que reunió a sectores de la izquierda colombiana, la votación quedó de la siguiente manera. Gustavo Petro obtuvo el 84,69% con 2.849.331 votos. Carlos Caicedo obtuvo el 15,30% con 514.978 votos. Que a partir de estos datos ya que tenemos, no solamente los sentimos muy positivos, sino que creemos que podemos ganar la presidencia de la República. En el consolidado de ambas consultas, la de centro-derecha obtuvo mayor votación frente a la del sector de la izquierda. La gran consulta por Colombia sumó 5.960.612 votos, mientras que la consulta de inclusión social para la paz acumuló 3.364.309 votos. A partir de la definición de Iván Duque y de Gustavo Petro como candidatos presidenciales, comienzan las apuestas sobre posibles alianzas de cara a los comicios presidenciales. Una de ellas podría darse entre la coalición Colombia, que tiene como candidato a Sergio Fajardo, y el candidato del Partido Liberal, Humberto de la Calle. Yo he dicho con respecto a Humberto de la Calle, que Humberto de la Calle es bienvenido. Siempre he tenido, desde mucho antes de que hubiera cualquier consideración política, el mayor respeto, admiración por Humberto de la Calle, y sigo diciendo la misma expresión, siempre será bienvenido. Yo diría lo siguiente, en este momento no hay ningún proceso de interlocución. Leí que había, dijéramos, una manifestación bastante positiva de Sergio Fajardo sobre nuestra candidatura. Es evidente que tenemos coincidencias, pero en este momento sería demasiado especulativo. Yo estoy preparado para ir a la primera vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!